Tú eres Señor Señor Jesús del Gran Poder, vivo aquí en la Eucaristía, queremos en este momento de nuestra peregrinación de la Parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina, hacerte esta oración compuesta a nuestro Padre Jesús Señor del Gran Poder. Lo tenemos en nuestros libros del peregrino y también en nuestro grupo de WhatsApp de avisos de peregrinos al rocío. Te lo queremos rezar juntos, pidiéndote, presentándote nuestras debilidades para que con tu fortaleza nos salgas al paso. Jesús del Gran Poder, queremos ponerte nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros bloqueos, todo lo que impide tu actuar en nosotros, para que con tu gran poder tumbes los muros que impiden tu acción. Y por eso, con fuerza, queremos decirte bien alto esta oración, todos juntos. Señor, tú que lo puedes todo, si tú quieres, puedes fortalecerme en mi fragilidad. Señor, tú que lo puedes todo, si tú quieres, puedes perdonar mis culpas y pecados. Señor, tú que lo puedes todo, si tú quieres, puedes conducirme por el camino del bien. Señor, tú que lo puedes todo, si tú quieres, puedes curar la ceguera de la duda. Señor, tú que lo puedes todo, si tú quieres, puedes mantenerme en tu servicio. Señor, aquí estoy, mándame. Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu voluntad. Señor, aquí estoy, no apartes de mí tu mirada. Señor, aquí estoy, déjame sentir tu mano bondadosa. Señor, aquí estoy, que nunca me olvide de estar en tu presencia. Señor, aquí estoy, me basta con saberme a tu lado. Señor, aquí estoy, déjame sentir tu fuerza. Señor, gracias por ir delante de mí con tu cruz. Señor, gracias por adelantar tu paso. Señor, gracias por asumir en tu rostro mi necesidad. Señor, gracias por el apoyo que siento en tus manos. Señor, gracias porque me dejas volver a ti sin dominarme. Señor, gracias por encontrarme en tu rostro con tantos que sufren. Señor, gracias por esperarme siempre. Señor, gracias. Gracias.